Yo creo que el logro profesional más grande que hemos tenido, porque lo digo en forma colectiva, ha sido haber tenido el valor y la decisión de iniciar la empresa Business Chicken en 2010 y lo comento porque estábamos en contra de los pronósticos de éxito de tener en la empresa debido a que las redes sociales estaban aún en pañales en esos años. Tuvimos muchas críticas de cómo íbamos a arrancar una empresa de consultoría de redes sociales, sin embargo nos lanzamos y fue un reto muy importante que lo convertimos en una oportunidad y esa oportunidad nos ha llevado al éxito. Hemos tenido muchas satisfacciones, por un lado está lo del libro, por otro lado está el premio REIT que ganamos, que viene siendo el premio Oscar de las campañas políticas. El día de hoy hemos aparecido también este año en la revista Merca, considerada como la agencia número 36 del país y la número 1 a nivel regional. Pues es muy bueno, esperamos seguir escalando y creciendo, poniendo en alto el orgullo de ser tijuaneses. Lo que más me gusta de Tijuana es que hay mucha gente talentosa, su gente. Creo que ese es un valor muy importante que tenemos que ver, que Tijuana es una cuna de talentos y que lo más interesante es que año con año vemos a nuevos líderes, a nuevos emprendedores que siguen poniendo en alto el nombre de Tijuana. Somos Jorge Camarillo y Armando León, Business Thinking, orgullosamente tijuaneses.